Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Que se mueran toditos los niños y poder continuar en el sillón Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Matar de hambre a los nicaragüenses y expandir su tal revolución Daniel, Daniel, está sentado en una pila de cadáveres Hoy como ayer, tu mano empuña un fusil lleno de sangre Oh suerte cruel, que ha convertido en presidente un asesino Que se burló de todo el pueblo y del sueño de los martires Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Que se mueran toditos los niños y poder continuar en el sillón Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Matar de hambre a los nicaragüenses y expandir su tal revolución Daniel, Daniel, las mujeres del CUA están llorando Hoy como ayer, en la tumba del guerrero no encontramos Oh suerte cruel, ha convertido nuestra patria en cementerio La risa en llanto, la risa en llanto, la amistad en odio La esperanza en aflicción Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Que se mueran toditos los niños y poder continuar en el sillón Yo no sé si será suficiente para nuestro señor presidente Matar de hambre a los nicaragüenses y expandir su tal revolución ¿A dónde están los mimados de la revolución? ¿A dónde están los mimados de la revolución? ¿A dónde están los mimados de la revolución? ¿A dónde está los mimados de la revolución? ¿A dónde están 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 los mimados de la revolución?